Llegó el descenso de temperatura previsto, pronosticado para el día de hoy de la mano de viento moderado del sudeste. La temperatura máxima 19 grados dos décimas, lo que fue días anteriores. La temperatura mínima hoy fue la máxima. Y claro, se inicia un periodo de varios días consecutivos con viento moderado del este, con mucha cobertura nubosa. Y a partir del fin de semana va a llegar la inestabilidad a gran parte de la zona central del país. Pero veamos las temperaturas que se esperan para el día de mañana, porque todavía bien temprano, durante la mañana del jueves, se van a estar registrando mínimas muy bajas para este mes de abril. Y vean en color verde y azul, temperaturas bajo cero sobre la Patagonia, sobre todo en la zona de la cordillera. Pero las bajas temperaturas también se van a extender a la zona de la meseta patagónica. En la zona central, mañana bien temprano, mínimas que van a estar entre 10 y 14 grados en líneas generales sobre la región pampeana. Y solo queda el extremo norte del país, me refiero a Formosa, Misiones y el norte de Corrientes, con mínimas del orden de los 20 grados. Pero el 90% del territorio nacional dentro del aire frío. Y veamos el mapa de lluvias pronosticadas para el resto de la semana, porque yo les decía recién que se van a inestabilizar las condiciones meteorológicas. Va a estar ingresando una zona de baja presión por el océano Pacífico. Se va a combinar con ese viento del este que está afectando ya el río de la Plata, pero se va a extender a gran parte del país, aportando mucha humedad en capas bajas. Y esas dos cosas combinadas van a empezar a dejar lluvias generales, desde Chubut y Río Negro hasta el extremo norte del país. Sobre todo en el noreste del litoral y norte, las lluvias y las tormentas van a dejar precipitaciones de más de 100 milímetros entre jueves y viernes. Pero vean que ya lluvias para Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, entre Ríos y el noroeste argentino, jueves, viernes y sábado. Y ya les adelanto que van a aumentar todavía más la intensidad, las lluvias y las tormentas en la franja central del país entre domingo, lunes y martes de la semana que viene. Así que se vienen varios días con mucha agua en gran parte del territorio nacional.